Normalmente cambia el nombre que le damos a un terreno por función de lo que se cultiva, del tamaño que tiene. Quería saber qué tipos de terrenos tenéis aquí, de parcelas. Aquí tenemos el terreno, digamos, de pradera, de arao y de monte y de arribes. O sea que aquí tenemos muchas arribes. Las arribes le llamamos a esos terrenos que son de peñas, que están junto a los ríos, que son laderos. Eso le llamamos a arribes. Luego, en lo llano, lo consideramos como pastizales, como arío y como praderas. Y por ejemplo, donde cultivamos los tomates, las lechugas. Bueno, eso le llamamos huerto. Eso es lo de las mujeres. Eso se lo preguntan a las mujeres, que lo saben mejor. Los huertos, el terreno, el ternito bueno, con un pozo. Las mujeres se encargaban del huerto de sembrar sus tomates, sus lechugas. Y antes de hacer, por ejemplo, las parcelas, las fincas que se haraban y no estaban cerradas, le llamábamos tierras. Lo que estaba cerrado, cortina. Y las cortinas pequeñas, cortiñero. Muy bien. Eso y... ¿Y para separar qué utilizabais? ¿Algún tipo de marca? No, no, no. Cuando estaba sin cerrar, unos mojones. Unos mojones hitos de piedra, hechos de piedra. Y después, para cerrar, en fin, yo lo conocí de piedra. Y luego, últimamente, ya alambres y... Mira, yo tengo una parcela que se le ha quitado ocho kilómetros de pared, con la concentración parcelaria. Ocho kilómetros de pared. Sí, ha habido muchas paredes. Muy bien. Eso está... Y quiero preguntar otra cosa, que no se me olvide. Ah, ¿los terrenos para el pasto tiene algún nombre? Prado. Los Prados, lo había comentado el señor Juan. Prado. Y cuando se deja descansar un terreno, durante un año para que... Valdío. 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 Aquí, tierras comunales no hay, tierras del pueblo. No, no. Hay dos comunes pequeños. Ah, existieron. Sí, pequeños. Pero, bueno, no, ya solo queda uno. Bueno, sí. Había dos. Pero no tiene mucha... No, no tiene importancia. Aquí todo era particular. Era para decir... Por eso cambió mucho, un pueblo... Hubo... Sí, mucho. Hubo muy buenos barrocos. Barroco tiene una extensión grandísima del terreno, pero en bueno. En baño es extraordinario. Barroco. Sí. Y luego, Cenezal también tenía... Bueno, cualquier pueblo tenía más que aquí, Saucelle, Mieza, estos pueblos de Rivera no tienen comunales. Aquí hubo buenos valles y tienen, de hecho, tienen nombre todavía, pero cuando la desautización de Mendizábal se debieron de... El pueblo debió de vender, el ayuntamiento que hubo de vender en el momento, debió venderlos y se hicieron... Porque está el Valle de Don Álvaro, que decimos Valle de Don Álvaro, pero el nombre es Valle de Don Álvaro. Sí, era que el señor... Y luego el Valle de la Mata, había varios valles y nada, se debieron de... Y el Valle Grande. El Valle Grande, sí. Y el Valle del Asno, Valle del Asno. Valle del Asno, Valle de Falcón, el Valle de Falcón, había bastantes valles. Y aquí había desa, aquí había una desa, pero cuando las desautizaciones o eso la tuvieron que vender, que era... Había una desa del pueblo y la hicieron en trozos pequeños. Claro. Y ahora, gracias a Dios, había una concentración parcelaria y se aparte la... Eso ya es otra cosa. Y había dado. Muy bien. Una pregunta, ahora rápidamente, ¿qué árboles de fruto existen en el pueblo? Y creo que me digan el nombre del árbol y del fruto. Existían. O existían. Existían las perades. Y la pera. Las manzaneras. El manzano. La manzana, la cirolera, la ciruela. El nebrillero, el nebrillo, el nebrillero. Árboles. Almendras, habéis dicho. Almendras, sí. Almendras, la almendra y el olivo. Y el olivo. De fruto. Mira, dos acertijos te voy a hacer yo. Uno de la almendra y otro del olivo. El de la almendra es. De la blanca flor nací. De los hielos me libré. De chiquitita fui hombre y ahora de grande mujer. Y te lo explico. De los hielos me libré. De la blanca flor nací. El flor de la almendra es blanca. De los hielos me libré porque ya suele ser en marzo. De chiquitita fui hombre que le llamamos almendruco. Y ahora de grande mujer que le llamamos almendra. Y luego el de la aceituna. Claro, sí, de ese. Ahí va la aceituna. Verde fue mi nacimiento. Ah, sí. Negro mi vivir. Y para darle luz al mundo mil martirios padecí. No. La aceituna de pequeña es verde. Después, ya cuando se madura, negra. Y para darle luz al mundo, se hace aceite. Y el aceite se echa en un cantín. Se le pone una esta y da luz. Yo lo sé de otra manera. Bueno. Verde fue mi nacimiento. Colorado fue mi niñez. Y ahora que soy tan vieja, soy más negra que la pez. Bueno. También, también vale. Ese yo no lo conocía. Muy bien. Oye, y una pregunta. Cuando... Prefiero cuando comíamos un melocotón, una ciruela... Este melocotón también había aquí. De aranos. De aranos y de aviento. De aranos también había aquí. Cállos. Por ejemplo, de aranos. Cerezas. De la cereza le llamábamos... Aquí había de todo. Guindos. Guindos. Aquí había de todo. Sí, había. En este fondo había de todo. Había de todo. Pero si yo os quería preguntar, ¿cómo le llamáis? Yo no puedo decir el nombre. Cuando mordéis un melocotón, la parte dura o una cereza, esas partes duras que tienen dentro, o una aceituna. O eso. O eso. ¿Me llamáis hueso? La cuña. La cuña, la cuña. La cuña. La cuña. Muy bien. La cuña. La cuña de la aceituna, la cuña del melocotón, la cuña del baricoque... La cuña. Y la uva. La parte durita de la uva. Las pipas. Pipas le llamáis. Las pipas de la uva. Sí, sí. La hoja es un tipo de... La hoja, sí. La hoja es... Se dividía... La parte abierta de las fincas se tenía dividida en dos partes. La hoja de arriba y la hoja de abajo. Una estaba de baldío un año y se sembraba el otro. Y claro, le ponemos un cencerro y la echaremos pa' la hoja, pa' ahí comía todo lo que quería. Porque claro, estaba prohibido ir con ganados. Este pobre era un pobre de esas cosas. Tenía ahí un abuelo que tocaba un... Para el bajo, para el bajo, para los ganados y los cerdos y las cones, pero muy pobre. ¿Tenía un abuelo de qué? De pobre de coger para la gente valentía. La vendía a la gente, no, la cogía a la gente para el regalo de casa. Sí, pero bueno, había también para que te... Bueno, pero la mayoría era pa' sobrevivir. Bueno, sí. Bueno, os pregunto más cosas. Que luego, o sea, plantas, hierbas, plantas que nacen junto a los caminos. ¿Qué no están junto a los caminos? No, hombre, es así de plantas. Sí, sí, sí. El zarzal. Espárragos. Espárragos silvestres. Es muy riquísimo. Los puerros también. El puerro silvestre es exquisito. Las plantas silvestres son los zarzales, el espinero. El espinero, el ascova, el tomillo, el orégano, el ardevieja, pero que es ardevieja. Las moras, que son riquísimas. Las moras, esto es la zarza. Que son riquísimas. Los zarzales, las moras. Y luego una especie de hierbabuena, pero muy vasta, que le llamamos mestranzo. Ah, la zarza también la... Y ajedrea, hay otra cosa que se llama ajedrea. La manzanilla. Ah, el tomillo. La manzanilla. Es estupendo para las aceitunas. La magarza. Sí, para todo. Dos tipos de tomillo. Uno que le llamaban los borreros, que tienen una flor morada y otro tomillo salsero. Y luego se la pasa. Salserilla, pero que yo ya no la encuentro, la salserilla. Se cría también la manzanilla. 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 Que tiene solo un pie. Solo es una planta con un pie. Y luego labrestos, achicorias. El orégano. Eso ya lo hemos dicho. ¿Y esta planta? ¿Eso es decirme el nombre? Sí. El hechos. Esos son fenechos. El hechos, el hechos. El hechos aquí. Pero aquí fenechos. Son el hechos. Esos. Los arroyos. A ver, antiguamente se chabuscaban los cebones con helechos. Sí, 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 sí. Ah, perdón. Sí, sí, sí. ¿No te acuerdas de que traían los helechos? Eso. Y con los helechos chabuscaban los cebones. Gracias, hechos. ¿No te acuerdas de que estaban bien chabuscados? Había que lavarlos, frotarlos muchísimo con agua. Con el baraco. Con el baraco. Con el baraco. Que daba la piel limpita, blanquita, que daba gusto. Eso. Los usaban los helechos. Sí. ¿De acuerdo? Ahora que ha hablado aquella señora de Villaveja, también una costumbre que, en fin, para mí tiene un sentido que está muy bien. Hay unos arbustos aquí en la parte de los olivares que llamamos, unos arbustos que llamamos zumaque. Y entonces, después, después de, después de, ¿cómo se llamaba? De secar, de secar y de trillar y demás, se cortaba esos arbustos, se traían encargas, se picaba, se picaba, se hacían como parvas, se secaba y se vendía, se preparaba, después se le quitaban todos los palos gordos y lo bueno, se sacaba y se mandaba a Villaveja para curtir pieles. Y había costumbre que donde había mozos en casa, eso iba, se juntaban igual dos mozos o tal, de uno de una casa y otro de otra, se cortaba el zumaque de las fincas de las dos casas, se picaba junto, se vendía junto y ese dinero era para las fiestas del pueblo, para esos dos mozos. Para las fiestas del pueblo.